Tras no contar con el suministro de agua potable por más de 30 días en la colonia Leticia Herrera de Gómez Palacio, Laurelena Vega denunció que no está dispuesta a pagar el servicio. Porque me condonen esto, porque cómo te voy a pagar agua si yo no tuve agua. Yo no tuve agua ya en estos dos últimos meses, ya por más de seis días. Oye, todavía me cobran recargos y por eso, ¿por qué me estás cobrando recargos si no tengo agua? La usuaria consideró que no es justo que se le esté cobrando el agua cuando no se les envió pipas y tenían que ir a sectores alejados de su colonia para acarrear en botes y tinas lo necesario para cocinar y el aseo del hogar. Desgraciadamente así sin bañar, sin bañar hasta más de seis días. A mí me decían, vamos del tajito, no, le dije yo del tajito, yo no voy y agarro agua. Si ahí avientan perros muertos, ¿cómo voy a bañarme con esa agua? Entonces yo no creo justo y correcto que yo tengo que venir a pagar esto. La molestia de Leticia es que todos los años que ha vivido en este lugar ha cumplido puntualmente con el pago del agua y para que no quedara ninguna duda, mostró todos los recibos correspondientes. Grisel Danguiano, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.